Saludos mundo, le habla David del blog de escuelas folclóricas a blogspot.com y voy a querer hacer un unboxing, voy a abrir un charango que mandé a buscar desde Bolivia Mall y vi que en la página Bolivia Mall ellos hacen demostraciones de vídeos de los charangos cuando se lo envían a buscar y yo voy a hacer lo propio, ahí está la caja y la voy a poner en el piso, un momentito la voy a poner en el piso ahí está el charango es un charango xp torres se supone que tenga, que sea electro acústico y tenga el hanging y tenga un estuche aquí está la caja la he tratado con mucho cariño obviamente y aquí está el cuchillo y aquí está el charango xp torres estoy bien emocionado bueno aquí está la caja abriendo como pueden ver estoy abriendo la caja y aquí está el charango xp torres y aquí está el charango xp torres y aquí está el charango xp torres y bueno voy a arrependerlo porque no puedo esperar más el estuche está muy bonito yo lo elegí porque tenía este y era de los más económicos huele muy rico y voy a abrirlo ahora ay señor ok, tiene una llave si, tiene una llave aquí ay, ni idea que me hacen esto está jugando con mi sentimiento bolivia, amor no me deja abrir echar algo de una vez por todo ok, muy bien bueno mejor dios mio y ahora aquí está ok, el charango está también empacado aquí oh que emoción este es mi primer charango profesional ah es lindo yo lo pedí las especificaciones mías fueron que el charango tuviese las cuerdas flojas porque aquí en mi país por el clima tengo miedo que se rompa así que para aclimatarlo voy a tenerlo varios días uno o dos días sin apinarlo ah huele nuevo mi charanguito muy emocionado muy emocionado es nuestro acústico tiene un un pick up tiene un ecualizador tiene el ganchito para esto aquí está el el pick up para poner la línea y bueno el charango está exactamente como lo pedí gracias bolivia amor en estos próximos días estaré cuando ya esté afinado haciendo una prueba y subiendo también a youtube recuerden mi mi correo mi blog perdón mi blog se llama cuerdasfolclóricas.blogspot.com cuerdasfolclóricas.blogspot.com folclórica con k muchas gracias por ver este video dejen comentarios a todos los charanguistas hasta ahora el servicio ha sido muy bueno hasta ahora recomiendo que compren en bolivia amor mientras tanto el charango está muy lindo como pueden ver tal y como lo pedí exactamente las especificaciones que lo pedí y es un quiz de torre como pueden ver bueno pronto haré una prueba con un review sobre el sonido gracias youtube los quiero